Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento será del vídeo, pero no tiene la cámara hacia allá, se está viendo la cámara hacia allá. Ahora sí, ahora sí, tenía unos inconvenientes técnicos. Bueno, comenzando un nuevo mural acá con los compañeros, presentes ustedes, ya lo conoce la comunidad, pero igual. Mi nombre es Chichimuf, en Qatar o Diego O'Hara. Bien. Mi nombre es John Eduardo O'Hara. Bien. Recién estuve filmando y Diego se dio cuenta que no estaba filmando, por lo tanto voy a pedirle a John que me vuelva a explicar dónde estamos ubicados, ¿sí? Sí, nos encontramos aquí en el barrio Juan XXIII, en la ciudad de Pamplona, ciudad universitaria. Este es uno de los barrios más antiguos y también es uno de los barrios que actualmente lleva varios emprendimientos en la ciudad. Justamente atrás hay un emprendimiento sobre suéteres, buzos, corras, bueno, todo tipo de elementos que necesita la comunidad pamplonesa para estos climas. Aquí mismo también se exportan a otras partes, entonces es muy transcurrido también por esa comunidad trabajadora. Es un barrio de gente trabajadora, gente berraca, gente que le pone el hombro a, digamos, a salir adelante, ¿no? Al trabajo. Y vamos a intervenir precisamente en un gran espacio para dejar una huella también a través del muralismo, ¿no? En la comunidad. Buscamos precisamente eso, que la comunidad también esté vinculada a esos procesos de identidad, de fortalecimiento de identidad a través del arte y a través también de esto que estamos haciendo con el encuentro, octavo encuentro internacional de muralismo. Así que, en resumidas palabras, a trabajar. ¿Sí? Así que, acá está el equipo, mirá. Magara, allá también, parte del equipo. Hola. Así que, vamos adentro. Semilla germinó, la planta floreció. La siembra que plantó, tu abuelo, tu amor perdón. Semilla germinó, dulce palabras, armonizó. Y el pueblo en su saber, conciencia hoy despertó. Tiempo nuevo comenzó. Brilla el sol, brilla el sol. 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 A ver, levanten las manos los que son de Messi. Chán. Los de Ronaldo. Los dos, ¿no era uno de Messi? No, yo soy cristiano acá. Sí, es puro cristiano. Sí, es puro cristiano. Sí. Y usted, ¿qué jugador de la selección le gusta? De la selección de acá de Colombia? ¿De acá de Colombia? Sí. ¿No conoce ninguna? Cuadrao. Cuadrao, James, James, James. Cuadrao, James y el tío de Pascal. Ah, mirá. Ah, todo bien. ¿Estudió él? ¿O no estudiaste? Sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Sol de la selección? Sí, sí. 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 Sí, yo soy amigo. Sí. Terminado. A juntar y a la plaza de toros, a seguir terminando lo que falta, ¿no? Semilla germinó, la planta floreció, la siembra que plantó, tu abuelo, tu amor perdón. Semilla germinó, dulce palabra armonizó, y el pueblo en su saber, conciencia hoy despertó. ¡Buenas! Mirá dónde estoy. No sé si alguna vez te mostré que desde Pamplona se veía un cristo. Y hemos llegado en camioneta, porque está re lejos, Teté. Estamos con Samir, ya que vamos a hacer unas intervenciones. Y seguimos poniéndole color a esta hermosa Colombia. Saludos para el canal. ¿Cómo estamos? Saludos desde el numerador bonito que tiene para crear esta bella ciudad, ¿no? Sí. Y contentos de tener al maestro aquí en este país, disfrutando de ese personaje, ¿no? De la magia. De Calio. Bueno, vamos a ver si encontraron dónde tenemos que dirigirnos. En el otro extremo, en la otra montaña, Martín. No, en la montaña, al frente. ¿En el frente? Sí. Sí. ¿Sea de Santabalga? No, en serio. En el progreso. En el progreso. En el progreso. En el progreso. ¿Cómo se llama? Vamos a llamar Simón Bolívar. Ah, no mal. Tres. Porque de Madrid es del bajo. De Madrid es del Pastorita. Allá abajo queda la alianza. Tipo a 23.